Buenos días a todos, hoy os vamos a mostrar cómo hemos cambiado nuestro cuarto de matrimonio que tenía un armario empotrado super cutre, enano, a un cuarto de matrimonio de estos decentes con un armario empotrado casero de pared a pared os vamos a mostrar el proceso entero de cómo podéis vosotros también construir un armario empotrado usando una mezcla de materiales baratos, materiales reciclados y un poco de ingenio y como siempre, bueno, bonito y barato, para rácanos como nosotros no me enrollo más, dentro vídeo si como nosotros también necesitáis un armario empotrado, lo primero que tenéis que hacer es averiguar las opciones que tenéis opción A es emplear a un profesional que te diseñe y te fabrique desde cero un armario empotrado a medida pero eso te digo yo que son más de 3.000 pavos, así que nosotros lo hemos descartado por completo opción B es comprar los armarios modulares que venden el Ikea, Leroy, Ticomart, estas tiendas pero el problema que hemos encontrado con ellos es que por lo general, como son medidas estatalizadas en nuestro piso por ejemplo, el dormitorio mide 2,47 es imposible encontrar un armario justo de esas medidas y hay que te lo hagan a medida y cuando los pusimos a mirar por las tiendas en verdad eran bastante caros lo típico aquí, que el módulo son 70, la puerta 50, las bisagras 30, todo por piezas y por partes y nunca encontrábamos algo de las medidas exactas bueno, Lara en postproducción que me he dado cuenta que se me olvidó de mencionar otra cosa miramos también un montón por Wallapop, mil anuncios y tal para ver si podíamos encontrar un armario de segunda mano pero imposible encontrar uno que encajaba o que estaba en buenas condiciones eran todos feos, sorteros de estos de abuela luego tenías opción C que es tú comprar todos los materiales y fabricarte tu propio armario completamente desde cero y esta es la opción que nosotros pensábamos que íbamos a tener que hacer para poder ahorrar al máximo pero en el proceso de la investigación nos dimos cuenta que en verdad existe opción D estar atentos, que ahora os lo explico o sea, hemos subido todas estas cajas a un segundo sin ascensor y flipar lo hemos conseguido súper súper barato que yo no tenía ni idea pero en Leroy Merlin existe una zona que se llama oferta flash que sólo se puede conseguir online y es como si fuese un outlet, ¿no? entonces un montón de productos de Leroy a mitad de precio o sea, este armario, el armario ha costado 35 pavos el módulo 15 pavos por puerta, o sea, what? ¿sabes? tú vas a Leroy, Brico, Ikea, cualquiera de estas tiendas y un armario de 2 metros 40, ¿sabes? el módulo te cuesta entre 70 y 90 euros y la puerta unos 40-50 una pasada antes de explicaros el diseño, lo importante es preparar el espacio nosotros teníamos dos cuartos cada uno tenía un armario empotrado muy pequeño así que decidimos tirar tabiques, deshacernos del armario de un cuarto y regalárselo al otro para ver cómo hicimos esto, tengo un vídeo dedicado a ello que lo pondré por aquí arriba con eso dicho, empecemos con el diseño cuando nosotros compramos los armarios modulares, no existían los de un metro en la oferta flash sólo tenían de 50 centímetros pero fijándome ahora, tienen como 300 modulares de estos de un metro que te salen al mismo precio que el de 50 teniendo un espacio de 60 centímetros por 2,47 y nos quedaba un hueco de unos 46 centímetros en la parte intermedia la cual íbamos a tener que fabricar nosotros mismos pero antes de ponernos a eso, construimos los pack modulares de las cajoneras e instalamos todas las baldas no os voy a aburrir enseñando cómo se hace eso porque literalmente lo ponen las instrucciones y lo puede hacer un mono y ahora lo que falta es la parte divisora obviamente es físicamente imposible encontrar un armario que te entre a la perfección en tu casa para eso tienes que pagar los 3.000 pavos para que te lo hagan a medida así que lo que hemos decidido hacer nosotros es comprar dos baldas extras del armario ya existente para ponerlo en la parte de abajo y otra en la balda de arriba para que parezca todo una pieza y lo que vamos a hacer es justo aquí estos MDF que encontramos en la calle, en el punto limpio de unos 3 a 5 milímetros que en verdad es el equivalente a las tablas estas que hay en los armarios y lo que vamos a hacer es pintarlo, taladrarlo y después crear 4 baldas aquí de madera maciza para que todo quede homogéneo y parezca un armario empotado todo mono y todo bonito de forma barata para esta parte intermedia en verdad puedes hacer lo que te dé la gana comprar baldas ya existentes, cortarlas, hacer lo que te dé la gana pero cuando cortas melamina por lo general no queda igual de bien y como queríamos que esto pareciese así y chupi guay en plan rollo del IKEA se nos ocurrió comprar un tablero de madera maciza que de nuevo los venden en toda tienda de bricolaje que solo costaba como 20 pavos y como el tablero medía 2 metros por 60 centímetros nos daba hasta 4 baldas y esto los encajamos de la misma forma que el tablero inferior con unos listones de madera taladrados a cada lateral del armario y posicionando la tabla encima lo bueno de la madera maciza es que es súper fácil de cortar en mi opinión yo creo que queda súper guay en plan aquí todo bonito barnizado y le da un toque un poco más bonito que tener unas baldas normales y corrientes blancas cuando ya estábamos en la recta final de terminar el armario y nos tocaba colocar las puertas es cuando nos dimos cuenta por qué demonios estos armarios modulares te salían a un total de 40 pavos porque es que son muy listos los armarios modulares son un poco como Ryanair que tú lo compras pensando que es súper barato pero luego claro te toca colocar la puerta y necesitas unas bisagras especiales las cuales quieren cobrarte 20 pavos por pack de bisagras así que si hubiésemos usado las bisagras correspondientes con el armario ya que no venían incluidas nos iban a salir más caras las bisagras que el armario igual que el vuelo de Ryanair que son 10 pavos y te cobran 40 pavos por la maleta pero no os preocupéis porque cuando no tienes pelas le encuentras solución a todo y ahora os voy a mostrar el hack supremo de cómo ahorraros en bisagras bueno aprovecho este momento de suspenso que estáis todos queriendo saber cómo racanear en bisagras para autopromocionarme sin enrollarme mucho ya sabéis que en la creación de contenido no se gana casi nada yo intento subir con toda la frecuencia que pueda vídeos gratuitos aquí en Youtube en Instagram en Stories para ayudaros con vuestro proceso de camperización con vuestro proceso de reforma y si os nace existe la opción de convertirse en miembro del canal por solo 99 centimos al mes esto es una forma de apoyarme y como a mí no me mola pedir algo sin dar algo a cambio ya que no soy una ONG he creado un sorteo mensual para todos los miembros del canal donde sorteo una hora de asesoramiento para ayudaros con vuestras campers con las furgos con el sistema eléctrico con viajar sola con reformas bueno en lo que yo os pueda ayudar y así ganamos por ambas partes no me enrollo más volvamos al vídeo para poder agarrarnos pasta este modular que era súper barato lo más caro de ello eran las bisagras que querían cobrarnos como 20 pavos por bisagra una locura entonces hemos comprado las bisagras típicas las universales pero el problema es que los agujeros ya creados en el módulo son muy grandes así que usando este material ¿cómo se llama? PASTICS? PASTICS PASTICS mezclas las dos piezas haces pues como un furullo una mierdecilla hay una salsichita y lo metes directamente en el agujero que quieres tapar que nosotros son los dos solo vamos a hacer el 2, 4, 6 y 8 lo metes dentro y lo aplastas hasta que ya no puedas más esto se seca en 24 horas lo que nos va a permitir atornillar sin ese agujero os podéis fijar aquí en las puertas ya lo hemos hecho y este es el resultado final que hemos podido taladrar y poner el tornillo sin problema y bueno para los pomos de la puerta del armario en verdad nos van a salir gratis porque estos son los pomos que nosotros compramos hace como 3 meses para la cocina de Aliexpress yo pedí 30 y me mandaron 40 así que técnicamente 10 de estos pomos nos han salido gratis aparte o sea en Aliexpress los pomos y estas cosas estos pomos en Leroy creo que son como 5 pavos cada uno tener una cosa así de grande y por Aliexpress creo que salía una cosa ridícula como un euro por pomo y encima con los con los tornillos incluidos o sea ganga absoluta si queréis me avisáis que me sobran como 10 una cosa que me parece ridículo es el precio que quieren cobrar por los barrotes estas las barras que se ponen en los armarios así que estamos intentando encontrar unos para el armario que necesitamos 3 de un tamaño de unos 46 centímetros y quieren cobrar o sea 10 pavos para el pequeño 20 pavos para el mediano bueno una locura así que vamos a ver si hacemos de nuevo otro hack DIY para usar un barrote de toda la vida cortarlo un par de pedazos y usando estas piezas de aquí para engancharlas al armario y así ahorrarnos como 40 euros o sea no lo entiendo en la sección de ferretería encontramos un barrote de las mismas medidas del mismo grosor por menos de la mitad de precio fijo que también en el wallapop o en algún desguace también podrías encontrar un tubo de metal pero bueno como íbamos con prisa compramos esto usamos los montantes ya creados para armarios que es que como son los montantes que había para el tubo circular valían como 4 euros mientras que los montantes para el tubo ovalado costaban solo 1 euro parece que no pero en verdad funcionan exactamente igual así que pillaros lo más barato y ahora lo último que nos faltaba por hacer es básicamente como empotrar encofrar el armario entero para que visualmente pareciese que estaba ya metido dentro de la pared esto en verdad es súper fácil usando un trozo de tablero de pladur que teníamos de sobra lo taladramos a un par de montantes le puse un poco de yeso lo pinté y así yo creo que parece que literalmente el armario está en potra y aquí tenéis el resultado final chicos que os parece hack o no hack yo en verdad estoy súper orgullosa de cómo ha quedado de lo fácil que ha sido de hacer creo que parece que es un armario comprado todo en uno no que estuviese hecho aquí a lo frankenstein y es que te sale el armario entero por unos 350 euros incluyendo 16 baldas dos cajoneras tres zonas con barras para colgar ropa y si habéis estado mirando precios online sabéis que una cajonera en sí vale alrededor de los 100 pavos y aquí dejamos el vídeo si os mola el bricolaje y la reforma buena bonita barata y viva el racaneo seguidnos que subo vídeos bueno intento subirlos cada domingo pero cuando tengo tiempo básicamente así que nos vemos el domingo que viene chao chicos